Otra vez nos venimos al Rancho La Cabra, que porque va a haber una buena comida. Mineral, porque hoy sí te la estás ganando con la comidaza que se están haciendo. Sudadísima, tengo aquí desde las 10 de la media. Así, ya te tocaba consentir a tus hermanas. Un día a día, ya te esperaba yo eso. Todos los días. Salud, pues, salud, salud. Salud, pues, a ver. Saludcita. Sin alcohol, porque estamos en las tines. Pura agua mineral. Cris, con michelada. De agua mineral, de nada, de alcohol ya. Sí, pues, así no tomo alcohol. ¿Qué tal me quedó? A ver. Ok, con michelada. Otra bibi, saludcita, ¿eh? Salud, gracias. Salud, saludcita. De la buena. De la buena. Contestamos las cinco juntas, como hermanas, miembros de la iglesia. Se hizo la taquiza. Ya están las cebollitas aquí, ¿ira? ¡Ay, qué rico! Por acá están los chilitos güeros, toreados. Ya está todo listo. Las cebollitas, el cilantro, los chilitos toreados, güeros. La salsita verde, la salsita roja. Híjole, no se acaba aquí la comedera, pues. ¿Cuántos va a querer, comadre? Yo voy a querer tres. Tres. ¿Y así cuándo vamos a bajar, pues? Ándale, pues. Ya, ahorita, ya subí las cinco libras que ya había bajado. Híjole. Todo por su culpa. Sí, ¿verdad? Tiene que haber algún culpable. No, sí, pues sí. Por tanta comedera. Siempre. Ahí está. Y me quema cuatro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ándale, pues. A ver, los voy a quemar ahorita. Nos vamos a preparar nuestros taquitos. Primero va el cilantro. Así. Y ahora sí con su cebollita. Le vamos a poner aquí su rechiquen también. Salsita verde. Quedó así picocita, pues, sabrosa. Y la salsita roja. No puede faltar el chilito güero. Para los tacos, no hay como los de la cocina de Bustamante. Están deliciosos los taquitos. Riquísimos. Riquísimos. ¿Hasta cuándo se va a acabar la comedera? ¿Hasta cuándo se va a acabar la comedera? ¿Todavía la vamos a seguir? Domingo. ¿Domingo? Hasta el domingo todavía vamos a seguirle aquí. No, no, no. ¿De cuándo vamos a bajar, pues? Ya subí como cuatro libras. Yo subí, yo subí ya ocho libras. Las que ya había bajado. ¿Cómo ven? Pero con estos tacos nadie me importa. Una libra más no es nada. Ahora sí estás bien contento, ¿verdad? Como hicieron una de tus comidas. Por fin. Porque ayer no creo que hayas comido, ¿verdad, que no? Ayer estuve en ayunas. ¿No comiste el pozole, ni chivo, ni pancita? No, no comió, pues. ¿No comió? No, pues no comí. Y luego, ¿qué comiste todo el día? Pues me aguanté, ir a parar estos taquitos. ¿Cómo aguantas, eh? Voy a comer los de ayer, los de ayer, los de ahora. Tres días. Tres días. Ya estás atrocijado. ¿Ya? Ya dirás. No, en serio, hasta te ves más delgado. Deberías dejar de comer más para que te veas delgado. Estoy en ayunas. Me pusieron en ayunas por tres días, pero ahorita me repongo. Pues muchas gracias por los tacos, le quedaron, como siempre. Oh, sí. Y ya saben que los mejores tacos están en la cocina de Bustamante. Ah, regresamos. Él, pronte, regrese pronto, ¿eh? Como mi hermana, la muñeca, quería gelatina de café, le hice su gelatina. Oh, gracias. Ay, sí. Porque a ustedes ya les tocó. Ese es para ella nomás. Para mi compadre, sí. No, después sí me quiero. Mi hermana Silvana se hizo un postre, un arroz con leche, con calabaza. Le quedó bien rico. Yo nunca lo había probado así, pero le quedó delicioso. Y todavía seguimos con la comedera allá en el rancho La Cabra, porque ya saben que cuando hay visita es cuando más nos juntamos. Y eso es lo más bonito, ¿no? Poder estar todos en familia. Y ya saben que así son nuestros convivios. Saludos.